Ven aquí, Mari. ¿Qué? Pero, señor, disculpe. Yo también quiero... Alredo, no estás muy grande para esto. ¿Qué los trae aquí a los dos? Lo extrañábamos mucho y queríamos verlo. Entiendo. Yo también estoy feliz de verlos de nuevo. Mi señora... Yo quiero... ¡Me quiero sentar! Señor Ainz, yo puedo dejarle mi lugar. Puedes sentarte, Alredo. Lo siento mucho, Mari. Ven aquí, Alredo. ¡Sí! Alredo, ¿podrías sentarte tú sola? Es muy suave y su aroma es muy... ¿Le pasa algo, señor Ainz? No, creo que hueles bien. ¿No quisiera olerme un poco más, señor Ainz? O tal vez una hora. ¡A todo el día! No, una hora es mucho tiempo. ¿Me dejarías olerte un poco más? Lo sabía. Su aroma me resulta familiar. Señor Ainz, ¿qué tiene de especial su olor? ¡No! ¿Qué tiene de especial su olor? La cucha, Leastrón, ¿qué tiene de especial? La cucha, Leastrón, ¿qué tiene de especial? Ah, no lo sé. Cucha, Leastrón, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Gracias.